El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Veneno se le hiebre hasta la sangre Y vuelvo para presumir de mi carnaval Que tiene usted que le diga Lo que no es normal Que en mi carnaval se ha entregado El decir soy capitano Pues yo soy de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz Y no existe nada en el mundo Ni existe dinero ninguno Que pague el orgullo que siento Cántalo ¡Aplausos!